Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de dónde nos estés viendo y escuchando. Una semana más en la otra mirada. Y hoy estoy súper emocionada, súper feliz de compartir este ratito con un crack a nivel nacional y a nivel internacional, como es Rubén Martín, que desarrolla marcas personales, para mí, después de haberlo conocido, con mucha alma y con mucho corazón. Bienvenido, Rubén. Muchas gracias, Faina. Y lo sabes además de primera persona, ¿no? O sea, has hecho una formación o reto conmigo y ahí has visto un poco cómo funciona. O sea, que eso está bien. Me gusta. Sí, sí, sí. Bueno, primero que nada, agradecerte que estés aquí. Sé que tienes la agenda a tope, que estás con muchos lanzamientos ya ahí, a la puerta de la esquina. Y, por supuesto, agradecerte este tiempito. Bueno, Rubén, a mí me gusta mucho que sean ustedes los que se presenten, porque mejor que ustedes no se conocen nadie. Así que estamos todos a la expectativa de que nos cuentes. Vale, pues yo te cuento de forma muy sencilla. La historia larga es muy larga. Entonces te voy a hacer una presentación breve para que se entienda. Fíjate que esta pregunta me la hacían antes y era como que hablaba de qué es lo que he hecho, ¿no? Profesionalmente he hecho, ah, yo soy, ¿quién eres, quién eres? Bueno, yo creo que soy una persona sensible, observadora y que realmente se fija mucho en los detalles. Entonces, dentro, para mi trabajo es muy importante saber con quién estoy trabajando. ¿Por qué? Porque las personas por lo general, entre comillas, nos vendemos, ¿no? No soy tan débil, no soy tan fuerte, no soy tan... Siempre, de alguna manera, tenemos como una proyección que a veces no es real. Entonces, cuando alguien te pone una barrera o una máscara en cuanto a lo que es, pues no sabes lo que tienes delante. Entonces, a mí me gusta mucho y soy bastante observador para acertar y decir, esto no me sirve de nada, ya sé quién eres y a partir de ahí te pueda ayudar a transformar tu vida o hacer cambios en tu vida que sean importantes. ¿Y por qué? Porque yo he hecho muchos ya. O sea, yo en toda mi vida, voy a hacer 43 años en septiembre y me considero una persona que se ha reinventado personal y profesionalmente desde siempre. Es decir, no me quejo de tener un estilo de vida que me ha gustado, pero a nivel de proyectos, a nivel de vida personal, pues como que había cosas que he tenido que trabajarme, ¿vale? Yo creo que hay personas que nos podemos quedar estancadas en un conocimiento y hay personas que dicen, yo no quiero seguir teniendo estos resultados en este término, ¿no? Entonces, voy a hacer un cambio. Y al final, cuando haces un cambio, ya empiezas a traer gente nueva, aprendizajes nuevos y tú evolucionas. Entonces, cuando lo haces durante muchas ocasiones, tú te transformas. Y cuando profesionalmente te pasa lo mismo, en mi caso yo tenía como un patrón en cuanto al emprendimiento que me llevó a tener tres crash. Yo tenía todo y de repente crash. Claro, aprendía del crash, subía y estaba el doble de alto, ¿no? Pero otra vez el mismo patrón y otra vez crash. Hasta que yo no descubrí qué era eso, no pude hacer una evolución en mi ser, ¿no? Entonces, lo que yo trabajo con las personas que hago mentorías privadas, grupales o a través del libro es ayudar a las personas a conocerse, a encontrar su mejor versión y a proyectarse profesionalmente a través del emprendimiento. Entonces, está basado siempre en la experiencia que he tenido yo propia. Bueno, a mí me parece, sobre todo, me destaco mucho en cómo cuentas la historia en tu página web con esos lingotes de oro. Me parece una metáfora súper bonita porque en la vida somos esos momentos en los que podemos ver ese lingote o no podemos ver ese lingote. Exactamente. Dependiendo de lo que nos enfoquemos, ¿no? En la página lo pongo y es precisamente, son como siete pepitas de oro que dices, bueno, mira qué aprendizaje más pequeño que el otro aprendizaje pero cuando las fusionas o juntas los aprendizajes se convierten en ese lingote que tienes y que es lo que tú has sacado de tu vida. Y es una pena, de verdad, y seguro que tú, Faina, piensas lo mismo, las personas que no aprovechan esos aprendizajes. Entonces, se quedan sin esas pepitas porque piensan que no tiene valor y siguen haciendo las cosas de una manera distinta o igual con el mismo resultado. Entonces, yo creo que hay que coger esos aprendizajes de nuestra vida y hacer algo con ellos para que sean útiles y no solo son sufrimiento. Claro. Sobre todo, fíjate, otra cosa también que me llamó mucho la atención es cómo desde tu propia transformación te diste cuenta de que hacía el trabajo de una forma y como que le diste vuelta a la tortilla, ¿no? Dices, esto así no ha funcionado, tengo que buscarla de otra manera, pero desde esa propia transformación personal. Sí, es que todo empieza ahí. Esa es la parte, ¿no? Es decir, si yo no cambio como persona, ¿cómo voy a cambiar como profesional? Es decir, aquí siempre hablamos mucho de las creencias y de lo que nosotros proyectamos. Si siempre hago las cosas de una determinada manera, ¿cómo quiero pensar que van a haber cambios en mi vida? Es que no existe eso, ¿no? Entonces, cuando no sabemos qué cosas tenemos dentro y tenemos que solucionar, no podemos proyectarnos. Yo esta semana he tenido un montón de entrevistas con gente que quiere del reto pasar a las formaciones, que ya sabes que están ahí, del máster, y yo entrevisto a las personas y soy muy claro. Le digo, en tu proyección profesional eso está muy bien, pero yo te recomendaría que mires esto y esto. Y la gente se queda descolocada como diciendo, ¿cómo? Y realmente es como, eso es lo que realmente te está limitando. O sea, algo no de cómo estás haciendo las cosas, que también, pero está muy centrado y relacionado con tú, cómo te relacionas con el dinero, con tu seguridad, con tu proyección, con toda tu estima. Esas cosas que no te dan poder, que te están restando fuerza, no pueden hacer que tu negocio crezca. Entonces, si no desarrollamos eso y lo potenciamos, por eso le llamo a mi libro y al método El Poder de tu Marca Personal, si no empoderas esas áreas de tu vida, tú no vas a poder crecer. A lo mejor sí, pero yo qué sé, por una casualidad o por algo que te pueda salir bien. Pero una persona bien preparada tiene mejores resultados y puede llegar más lejos empezando desde cómo se siente consigo mismo. Claro, fíjate, ahí en ese punto en concreto creo que hay muy importante un engranaje y es la coherencia. Sí. O sea, el ser coherente, tanto en tu vida personal como en tu vida profesional. Y al final, el poderlo llevar a esa marca personal es la cara de las personas que te están viendo, ¿no? Creo que esa es una parte fundamental dentro de tu trabajo, ¿no? Sí. Yo creo que, fíjate, creo que desde mi punto de vista somos incoherentes por naturaleza. ¿Qué quiere decir eso? Que tú y yo ahora podemos estar hablando de un tema y tenemos la certeza de que eso es así, pero mañana vivimos situaciones y dices, anda, pues ya no pienso igual. ¿Por qué he evolucionado? Entonces la gente te dice, no, tú decías ayer que eras así, ahora eres desasado. Claro, porque estoy evolucionando como persona y lo que yo creía que era así, he comprobado que era de otra manera y el aprendizaje me hace crecer. Entonces lo peor que te puede pasar es ser coherente en ese sentido, en el decir, si yo digo una cosa y va a ser siempre así, eso es una desgracia, yo creo. Y luego la coherencia que tú mencionas, que es muy interesante, es la de la proyección. ¿Qué pasa con las marcas personales? Que cuando tienes una exposición, hacen un envoltorio. Entonces te ponen un papel muy bonito, te ponen un lazo precioso y se gastan su tiempo y su dinero en parecer más interesantes que los demás. ¿Destaca en el mercado? ¿Sé el mejor? ¿Que te compre la gente? Sí, pero eso es marketing. Entonces puedes hacer eso con un chorizo o con una persona, ¿vale? O con cualquier objeto. Dices, lo voy a vender más, sí, pero desde mi punto de vista, en esa transformación tenemos que trabajar la persona, el producto y lo que ofrecemos. Y siempre en constante evolución. Todos tenemos que mejorar y mejorar y mejorar. Entonces tu energía no se enfoca en vender, se enfoca en tener un buen producto, en llegar a las personas y luego en vender, que es distinto. Entonces, por eso yo creo que depende de cómo estés proyectado también como persona, insisto en lo mismo, así haces la venta. Si tú dices, mira, quiero ganar, ahora quiero emprender, pues obviamente, como todo el mundo, ¿no? Para ganar dinero. Pero si tu motivación por lo que te levantas por la mañana es para facturar todo lo que pueda, porque necesito, además tengo que pagar una factura y tal, esa energía que tú tienes por dentro hace que cuando proyectes vas a proyectar escasez y necesidad. Entonces, si tú por dentro dices, mira, voy a hacer todo lo que puedo con el mejor producto que tengo y lo voy a ofrecer a las personas para los que quieran tener la oportunidad de consumir lo que yo ofrezco, mi ayuda o ese producto, puedan tener la oportunidad de tenerlo. Fíjate que el ofrecimiento y el producto es el mismo, pero tú no te estás enfocando solo en la venta, en la necesidad de esa venta, ¿no? Entonces, por eso es, y tú has vivido el reto que hemos hecho de siete días y claro, la gente hace otros retos y te dan cuatro migas de pan, ¿no? Y lo voy a decir así de claro, ¿no? Cuando haces un reto de WhatsApp, por ejemplo, siete días, te dan cuatro migas de pan, te dice a todo el mundo, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tienes un pequeño cambio en tu vida y te enchufan un curso o te venden un curso, ¿no? Y todo el mundo es válido para ese curso. Yo, por ejemplo, en este reto no he hecho eso, he hecho, y tú lo has visto, he sido muy, yo soy muy claro, muy sincero y soy realista, ¿no? Entonces, yo voy también ahí pan, 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 es decir, vosotros, hay muchas personas que no van a comprometerse con este reto y la gente se iba yendo al reto. Empezamos casi 900 y se quedó al final en 670. Hay otras personas que vais a hacer el reto y vais a utilizarlo en vuestra vida y otros que vais a terminar el reto y que no vais a seguir un proceso. Entonces, esa claridad hace que la gente vea realmente lo que estamos buscando, ¿no? Que vamos a hacer un proceso de mucha calidad, que tú has visto que hay gente que dice, me ha cambiado la vida, o sea, un reto gratuito me ha cambiado la vida con el tema de las creencias y con ejercicios que hemos hecho. Pues ya está, tienes un montón de valor ahí metido y luego, si te apuntas al curso, que obviamente hay un curso de pago detrás, va a ser igual que eso. No va a ser 4 miguitas de pan para que te sientas importante y luego quieras pagar para tener más proceso, ¿no? Es eso, ¿no? Y luego, aparte, tiene que ser algo de decir, no todo el mundo vale para esto. Entonces, si hemos sido tan estrictos en el reto, es para que solo las personas que pasen esa parte puedan optar a estar en un curso que dura 5 meses o 7 meses. Entonces, eso para mí es realista. ¿Quién gana más dinero? El que vende migas de pan porque haces importante a todo el mundo, no haces una criba de las personas que van a entrar y se trata de cuántos te van a comprar. Pero desde mi punto de vista, cuando haces una formación, tiene que ser algo que realmente transforme una vida. Entonces, y por eso, y tú también lo sabes, Faina, el tema de escribir un libro para transformar una vida, tener una formación para transformar, es diferente a informar. Yo te digo qué es propósito, qué es esto, y qué es lo otro, y ahora te digo que tu curso es para ti. Entonces, hay dos formas de proyectarse. Yo creo que como profesionales tenemos eso, que tener un buen producto, aportar mucho valor y que luego la gente decida si quiere. ¿Que no compra? Pues ganaremos menos dinero, pero realmente estamos atrayendo a la gente que está alineada un poco a, desde mi punto de vista, a valores que no se llevan mucho, que es la entrega y luego el hacer cosas de calidad y no centrarnos en vender y facturar, que no tiene nada de malo, pero realmente es marketing, no es que tengas un producto bueno, sino que tenemos que buscar un poco el equilibrio entre la venta y la parte de tener un buen producto. Fíjate, ahí, en este punto concreto, Rubén, yo me iría a ese para qué, ¿no? El no irnos a esas facturas, sino el, como tú decías antes, ¿no? ¿Para qué me levanto por las mañanas? ¿Para facturar o para cambiarle y transformarle la vida a las personas? No sé, yo creo que cuando, aparte a mí, tengo que, te lo digo así, en total vulnerabilidad, me costó muchísimo ser consciente, porque el por qué es fácil contestar, pero el para qué, ¿para qué haces esto? ¿Para qué haces lo otro? Es lo difícil. Entonces, creo que ahí está dando como un poco en el punto de la llaga de ir a esa profundidad de para qué quieres tener esa marca personal, qué quieres conseguir con ella, ¿no? Ya no hablando de la parte económica, hablando de la parte de transformación, tanto tuya como de la que puedes transformar en la vida, porque todas al final le vamos a cubrir unas necesidades, ¿no? A ese futuro cliente, ¿no? Totalmente. Y luego también hay una cosa que es importante que es eso, saber cuál es tu propósito, ¿no? Entonces, también aquí tenemos que hacerlo bien este ejercicio porque mucha gente dice quiero ayudar a otras personas a hacer esto, esto y esto y están dando un speech de lo que quieren hacer como profesionales, quieren ayudar a otras personas a conseguir todo esto y está muy bien. Lo que pasa que a veces eso es de nuestra proyección o nuestro propósito profesional, pero si vamos al propósito personal, a veces detrás de eso que tú quieres proyectar hay otro deseo, ¿vale? Es decir, pues quiero más tranquilidad, quiero una economía mejor, quiero realmente sentirme importante ayudando a estas personas, entonces hay un origen dentro del deseo que te proyecta profesionalmente y conocer eso también te ayuda, por lo que dices tú, no es lo mismo que alguien, imagínate que es totalmente lícito, ¿no? Es decir, quiero ayudar, cambiar el mundo a través de este conocimiento y hay gente que lo siente de verdad por dentro, pero dices, ¿por qué quieres cambiar el mundo? Cuando empiezas a ponerle un porqué, dices, porque nunca he hecho algo importante, imagínate, o porque nunca se me ha valorado que yo esté haciendo este tipo de cosas por los demás o porque yo ayudo mucho y nunca se me reconoce y haciendo esto de manera muy grande pues hay más gente que puede fijarse en mí o porque realmente quiero ganar muchísimo dinero, o sea, cualquier, no hay que enjuiciar el deseo, ¿vale? No hay que enjuiciar, pero hay que entender el origen, entonces detrás de lo que tú proyectas como la frase comercial de cara a yo me dedico a esto, hay un origen y entender el origen te hace levantarte por la mañana realmente en propósito o no, ¿vale? Es decir, dices, me voy a levantar para cambiar el mundo y a lo mejor te quieres quedar cinco minutos más en la cama, pero dices, quiero que las personas realmente me reconozcan porque soy una persona que valgo para esto y quiero que todo el mundo lo vea, guau, es que la energía es distinta, ¿no? Totalmente. Profundizar en ese ejercicio todavía se puede sacar más jugo. Bueno, me gustaría un poco que nos contaras que el Rubén de hoy no es el Rubén de hace algunos años, sobre todo ha tenido una última transformación, creo, en ese 2020 que a todos nos ha cogido un poco de sorpresa, todos teníamos como unas expectativas enormes en ese 2020 y ese 2020 nos hizo pum y nos rompió los esquemas a todos. Y un poco, bueno, esa reinvención, Rubén, ¿cuál fue esa parte? Más dura y esa parte en la que cambiaste la mirada, ¿no? Miraste desde otra perspectiva y viste eso que estaba sucediendo como esta oportunidad de cambio. Sí, yo, fíjate, en el reto también nos comentaba eso, ¿no? Las oportunidades de las que estamos rodeados. Yo cuando empecé, cuando escribí mi libro, lo voy a enseñar porque no hemos hablado de él, está por aquí, ¿eh? No, los temas que escribo. El libro que para mí ha sido el cambio, o sea, esto ha sido lo que realmente ha cambiado en mi vida y mi parte profesional. Yo llevo 16 años emprendiendo, voy a hacer 17, 5 haciendo marca personal, sin marca personal y sin libro. Entonces, ahí fue cuando en ese 2019 dije, a ver, por coherencia escribo un libro, me pongo a dar charlas, como ayudo a mis clientes a hacerlas, hago mis propias formaciones, como ayudo a mis clientes a hacerlas, etcétera, ¿no? Yo no lo tenía y dije, por coherencia luego. Entonces, en el 2019, a finales, lancé el libro y empecé a hacer una estrategia para el 2020 de hacer charlas gratuitas, que la gente conozca el libro, hacer entrevistas, hice una entrevista en televisión de Bilbao, empecé ya con medios de comunicación y de repente pasó lo que todos conocemos con la pandemia, ¿no? Entonces, yo vi las noticias que en Italia me quedé, o sea, no se me ha olvidado en la vida, un coche de policía diciendo a la gente que no salga de sus casas, digo, ¿qué está pasando? O sea, es de locos, ¿no? O sea, me quedé flipando, como mucha gente seguro. Y yo pensé, por lógica, si una persona que está contagiada que está al lado nuestro, en avión, que está a muy poquito tiempo, coge un avión y aterriza en España y pasa tan rápido como pasa en Italia, entonces aquí va a pasar lo mismo. Yo no es que sea muy listo ni muy tonto, pero por lógica cae sobre su propio peso. Entonces, yo me empecé a preocupar con esto. De hecho, la última charla que di antes de anunciar todo esto de la pandemia yo le dije a la gente, no os voy a dar la mano ni dos besos. No, les dije, no os voy a dar dos besos, pero puedo dar la mano. Y yo daba la mano y luego me fui a lavar las manos antes de dar la charla. Y yo, ah, qué exagerado, eso lo que haces es atraer. Bueno, cada uno, tal. Yo fui muy precavido, a lo mejor soy demasiado precavido, pero hice la charla y ya paré ahí. Me acuerdo de todo. Y cuando yo llegué al día siguiente dije, a ver, si no voy a poder hacer más charlas, yo no me voy a arriesgar a ir a una charla donde nos juntamos en una sala cerrada diciendo lo que están diciendo de esto, ¿no? Pensé directamente en el mundo digital. Y el propósito de empezar en el mundo digital, que esto se me había olvidado, lo acabo de recordar, empezó por, voy a ayudar a la gente que puede cerrar sus negocios, pensé en mi cabeza, a que entiendan que el emprendimiento es una oportunidad y que todo el mundo sabe hacer algo y puede emprender. Ese fue mi propósito por empezar en hacer contenido digital. Entonces, empecé a hacer directos en Instagram, hice 147 directos en el 2020 y eso que paré al final, ¿eh? Pero estuve haciendo 147 directos, un directo diario con invitados, hablando de contenidos de tal, para que la gente viese que ahí podían tener algo, ¿no? Interesante para ellos. Y ahí fue donde cambió todo mi modelo de negocio. Me daba cuenta que al principio no vendía, o sea, no vendía libros, era todo más o menos parecido, pero la gente te empezaba a reconocer más. Entonces, llegó un punto en el que empecé ya realmente a vender más libros. O sea, en Bilbao, por ejemplo, cuando estaba haciendo las charlas, a lo mejor vendía, si había 30 personas, pues casi las 30 compraban. ¿Qué pasa? Que en la siguiente charla vendían los mismos y venían con el libro. Entonces, ya no vendías tantos libros. Entonces, era más difícil juntar a tantas personas y encima que te siguiesen comprando, ¿no? Sin embargo, me di cuenta que al principio era muy duro porque no había mucha gente conectada en tus directos, pero de repente te encontrabas con 20, 30, 100, mil personas en el recorrido total de un directo que habían pasado por ese directo por una entrevista de una persona que tenía muchos seguidores y dije, ostras, con lo que cuesta juntar a 30 y acabo de hablar delante de mil en una hora. Entonces, yo vi que ahí había una oportunidad de crecimiento de marca. Entonces, monté una estrategia para posicionar mi marca personal como referente en España para que la gente conociese mi libro y conociese qué es marca personal desde mi punto de vista porque hay muchas personas hablando de marca personal pero cada uno lo enfoca de una manera distinta. yo, mi método es único y lo saqué yo en base a mi experiencia, ¿no? Entonces, de repente, pues empecé a hacer eso y en un año, pues la gente lo puede ver en mi página web, pues he trabajado con Telefónica, con la Liga de Fútbol Profesional, me han entrevistado en Forbes Centroamérica, o sea, yo alucino. Las entrevistas en las revistas Emprendedores, o sea, me han entrevistado en entrevistas que para mí yo no me lo hubiese imaginado hace un año y he trabajado para empresas que en un solo año tampoco me hubiese imaginado ni por asomo que hubiese podido hacerlo. Entonces, en esa parte en la que la gente estaba diciendo a ver si se va esto, yo hice rápidamente, vamos a encontrar la oportunidad en el mundo digital y cuando ya podamos salir a la calle tendré el mundo digital y el mundo físico, ¿no? Los dos desarrollaron y al final pues he montado un modelo de negocio mucho más rentable a través del mundo digital que habiéndolo hecho con mis clientes que me tiraba una semana cuando alguien me contrataba a una mentoría, me iba a su ciudad, estaba con esa persona varios días, trabajaba con él o con ella y volvía. Entonces eran viajes, dinero gastado y tal y ahora con el mundo digital ahora todo el mundo con un Zoom te conectas, tus dos horas de mentoría, terminas y a lo mejor seguido, media hora de descanso, luego tienes otra, ¿no? Y fíjate lo que te ahorran viajes y todo. Entonces yo creo que ahí fue un poco mi reinvención ahora en el 2020 y mi objetivo era eso, que mucha gente conociese lo que hago. ¿Por qué? Porque si yo vendo marca personal, yo tengo que tener una marca personal. Esa es la coherencia que decíamos antes, ¿no? Si yo ayudo a personas a escribir y vender un libro, por Dios, yo tengo que tener mi propio libro y si yo digo que podemos hacerlo bestseller, tenerlo en bestseller, que haya a través del marketing que haya hecho un bestseller. Entonces yo creo que también esto nos ayuda a pensar en cuanto a que hay una corriente también de mucha gente emprendiendo, pero que no es producto de su producto en la coherencia que decías tú antes. Entonces, si tú vendes algo que no tienes, es incoherente y yo creo que tenemos que trabajar esa parte. Pues mira, sobre todo con esa parte de coherencia que hablas y ese enfoque que tú le das a la marca personal, ¿hay habido un trabajo personal tuyo de trasfondo por lo que yo leí, pues tienes algunos que tienes hecho lo que es algo de coaching, algo de PNL, para ti realmente quizás ese fue uno de los puntos claves para llegar al punto que has llegado hoy en día. Sí, o sea, fíjate que no ha sido, o sea, realmente como yo trabajo la marca personal y ese desarrollo son una caja de herramientas, pero es una caja herramientas que vienen de muchas formas de ver el desarrollo personal. Yo no soy coach, lo digo desde el principio a todo el mundo, yo no soy coach, pero soy muy observador, entonces con un primer análisis como te decía al principio de la entrevista ya identifico a la persona, sí que me gusta por ejemplo el enneagrama, el enneagrama me ayuda también a de alguna manera saber el deseo y el miedo básico de una persona y de cara a eso podemos ayudarle también en ese desarrollo y luego utilizo pues herramientas de autoconocimiento y también voy validando, voy haciendo preguntas, voy viendo de dónde viene esa persona, identifico qué problemas tiene y a partir de ahí trabajo en esa mejora y cuando tenemos eso curado podemos hacer otras cosas. Entonces en el desarrollo personal no es que tenga una metodología que haya encontrado en otro sitio, sino que cosas que a mí me han funcionado las plasmo en el libro y en mi forma de trabajar y en la parte del emprendimiento lo mismo, hice una formación de design thinking de 280 horas y me encantó, o sea design thinking es herramientas para generar ideas y para validar temas y esa metodología o esa forma de trabajo me encantó y hay cosas que obviamente utilizo para lo que son, para el mundo del emprendimiento y también para plasmar un poco pues áreas de mejora personales y tal y al final pues todo lo que a mí me ha servido en mi vida personal y profesional lo he plasmado en un método y habrá gente que diga pues a lo mejor te falta esto o te sobra esto, es mi forma de trabajar y a la gente le funciona y por ejemplo en Amazon pues se pueden ver las reseñas de lo que ha escrito la gente en cuanto a la gente que se lo ha leído o gente que ha dejado un testimonio o tú lo has visto también en el reto en tu grupo me imagino pues la gente que comenta pues esto me ha gustado por lo general mucha gente ha sido totalmente positivo no ha habido nadie incluso con la gente que ha hecho spam en el grupo que siempre pasa que le hemos dicho oye tenemos que echar del grupo porque las normas eran no hacer spam le hemos hecho un regalo y aún así ni siquiera se han enfadado o sea que ha sido un buen rollo en todos los sentidos total y eso es un poco lo que proyectamos si proyectas también una energía como de ayuda y de entrega la gente lo valora y hasta esas cosas que han sido lo mínimo malo que ha pasado hasta se entienden como diciendo venga va y es un poco eso también pues fíjate que un poco para que poner los pies un poco en la tierra de un poco la gente sepa ese maravilloso reto que hicimos la semana pasada estuvimos trabajando en ese desarrollo de la marca personal estuvimos trabajando el propósito personal estuvimos trabajando el mindset todas estas creencias que tenemos que no nos dejan avanzar los talentos porque muchas veces ni siquiera nos reconocemos todos esos talentos que nosotros tenemos lo que hablábamos antes la oportunidad donde estamos viendo esas oportunidades realmente estamos con esas gafas de observar si realmente estamos en esa oportunidad o no en qué nos estamos enfocando cuál es el poder de tu marca personal que va muy relacionado con tu libro y qué modelo de negocio puedes desarrollar desde ese talento desde esa marca personal y bueno después hubo un último día de Zoom de formación que hizo el récord te pegó cuatro horas Rubén ahí dando caña y la verdad es que bueno yo no pude estar en ese directo y me dio muchísima pena por no haber podido participar pero me imagino que tuvo que ser algo proteoso ¿no Rubén? Totalmente el único problema que hubo es que yo bebía de esta botella de agua mira la cantidad de agua que tiene y durante cuatro horas no me moví el asiento el problema también que llegó a las cuatro horas que decía tengo que por lo menos tomar una pausa acuática como bien y estuvo muy bien porque yo dije hasta yo voy a estar aquí hasta que la última persona esté con sus dudas resueltas y claro toda la gente empezó a preguntar y no era una pregunta que pregunto y contesto rápido sino que desarrollamos el tema aprendíamos y entonces fueron una hora y media de formación para cerrar el reto y el resto fueron horas de contestar a personas en directo entonces una persona oye Rubén esto de mi marca esto de mi desarrollo esto de mi emprendimiento y fue a mí me gustó me gustó fue como siempre una entrega pero estamos en eso en entregar y luego la gente que valora eso que quiere más pues tiene la oportunidad de seguir desarrollándose al final fíjate a pesar de todas las horas que hemos metido es una pequeña parte de algo gigante pero hay que darlo para mí sin medida en ese sentido y estuvo muy bien yo creo que estuvo interesante fíjate eso es algo que mi mentor siempre nos dice hay que ser donantes tenemos que donar para poder después recibir porque siempre va en dar según lo que des vas a recibir después un poco también lo que hablábamos antes con respecto a la energía que estás proyectando hacia el exterior al final digo que la gente está recibiendo de ti que eso lo utilizo yo mucho en el método que yo que bueno que ya tú conoces lidera tu metro cuadrado en qué frecuencia estoy yo que estoy emitiendo yo en el exterior porque todo comienza en nosotros mismos bueno me gustaría que ahora para romper un poco este pequeño debate que hemos tenido aquí preguntas y respuestas bueno aquí todos ya los que ven este programa saben lo que es esto vale pero te lo explico aquí hay unos números del 1 al 5 vale y entonces en función del número que tú enijas va a haber una pregunta un poco más comprometida vamos a dejarlo ahí así que bueno elija a ver qué número del 1 al 5 el 3 vale el 3 vale pues no me gustaría que me contaras cuál ha sido ese mayor logro que aún no has contado que haya hecho y que no haya contado el logro pues para mí es la lucha contra uno mismo vale la parte de de evolución como persona de mentalidad porque tú es que yo creo que a veces nos estancamos en la vida y somos de una manera y ya es para toda la vida y el logro más importante para mí ha sido superar ciertas cosas que siempre me han limitado toda mi vida en cuanto a creencias por ejemplo la exposición yo soy una persona muy tímida que nunca he querido el reconocimiento o sea ha sido como bueno de alguna manera ya sabes que hay personas que causan más atracción y otras menos yo sí que he causado atracción y la gente quiere estar contigo pero no me gustaba en cuanto la gente es como que tú eres el foco entonces era como yo quiero mi intimidad mi tranquilidad y el salir por ejemplo haciendo esta entrevista contigo haciendo los directos el hacer charlas delante de 70 personas empresarios en Valencia coger un avión para dar una charla y volver de marca personal o sea el ver después de unos años eso es como decir de verdad o el haber hecho todo lo que te he dicho los logros a nivel de comunicación y de cliente cuando lo piensas dices ostras es que hace un año o dos hubieses firmado con los ojos cerrados la mitad de esto y sin embargo es como que evoluciona y siempre va más entonces yo creo que el límite te lo pones tú entonces cuando y te voy a contar una cosa que va a ser un poco fuerte cuando tú comparas cualquier problema cualquier miedo con la muerte realmente dices ¿dónde está el contraste? dices es que me da miedo salir estás muy basado en el ego o tengo un problema con no sé qué pero cuando dices que es mejor estar aquí gestionando esa situación o no estaría aquí entonces cuando piensas un poco lo peor que te puede pasar con lo que realmente te está pasando el contraste gana solo entonces bueno yo digo esa palabra pero puede ser cualquier otra el que me dejen mi pareja o el que me echen de mi casa lo que sea en comparación a lo que tienes que gestionar en este momento un problema es algo que no tiene retorno y algo que no está saliendo como tú quieres es una gestión entonces llamamos problemas a gestiones que tenemos que hacer y yo en mi caso cuando empecé a salir en esto dije ¿qué es lo peor que puede pasar? porque yo salga en un directo hablando de un tema que lo haga bien que no lo haga muy bien que no esté acostumbrado a las cámaras bueno al final por esa valentía de decir lo voy a hacer porque mi trabajo depende o sea yo no puedo crecer como marca personal y decirle a la gente que haga esto si yo no lo hago bien entonces yo hice todos estos directos de alguna manera para ayudar y con el tiempo me di cuenta de que evolucioné mi comunicación y mi seguridad y mi proyección que ya la tenía delante de una cámara entonces mi mayor logro ha sido el evolucionar en cuanto a las limitaciones que creía que tenía y lo sigo haciendo pues fíjate ahí tengo que decirte que estoy muy conectada con lo que acabas de decir porque yo también tenía miedo a ponerme delante de la cámara aunque parezca mentira pero cierto porque siempre está tus pensamientos que te llevan yo como voy a comunicarme aparte yo también traía una creencia que me limitaba que yo cuando pequeña me debía explicar un dilex y yo pensaba que nunca iba a poder entenderme con las personas entonces yo estaba ahí durante muchos años hasta que vas rompiendo estas cosas y me parece el que cuando empecé también entre la pandemia a ponerme delante de la cámara y a poder trasladar ¿sabes qué hice? Le cambié la mirada directamente le dije Faina no te enfoques en ti enfócate en el mensaje y que con tu mensaje puedes cambiar de la vida a la persona que te está escuchando entonces cuando ponemos el foco de otra forma es cuando realmente también crecemos nosotros o sea con ese hecho le damos la oportunidad a la otra persona pero también en el crecimiento nuestro que también es parte del paquete totalmente totalmente y es el ego es que lo has dicho muy bien yo también llegué a esa conclusión el tema de cómo no eres importante tú eres lo que lo que has dicho tú es que es maravilloso es un truco yo creo que para para proyectarte en público es fundamental porque no eres el importante lo que importa es lo que se lleva la gente y lo que les dices eso está muy bien Sí, aparte tengo que compensarte también de que a mí me pasó en una de las primeras conferencias que yo di que lo típico tú esperas te va tu primo tu padre tu madre los conocidos y eso fue en la primera conferencia y en la segunda yo di que había como 30 o 40 personas bueno yo me acuerdo que entré en pánico y me dije Dios mío pero qué hago qué digo hasta que al final te olvides y dices Faina vete al mensaje y da igual el que realmente conecte contigo va a conectar que al final es lo que importa el mensaje llegará a aquel que está dentro de tu frecuencia ¿no? tal cual sí bueno a ver otro número Rubén el 1 el 1 ¿cuál ha sido ese pequeño secreto personal que se ha quedado ahí y te gustaría a lo mejor compartir y que también ha sido parte importante de este crecimiento ¿secreto personal? sí bueno pues te lo digo yo creo que cuando estás también en la entrega fíjate que decimos dar sin con abundancia dar todo lo que puedas hay veces que a mí en mi caso particular me he quedado vacío es decir das tanto entregas tanto que no te quedas nada para ti y es como te baja la energía te quedas como agotado es decir hasta me ha pasado por ejemplo ahora son las 8 de la noche pero he estado en situaciones que he estado hasta las 10 de la noche 11 habiéndome levantado a las 5 dando buena cara y claro tú estás haciendo un directo estás compartiendo una entrevista lo que sea y apagas la cámara y dices es que no puedo más no te da ni para ir a cenar entonces yo he estado aprendiendo a dosificar a dosificar esa energía y también ver que cuando entregas tanto también hay veces que hay gente que es agradecida en la entrega que claro tú lo haces porque te la gana no porque la gente te la gana pero hay veces que a pesar de la entrega la gente no es agradecida y a veces que sí entonces cuando no es agradecida te llevas desengaños pero desde mi punto de vista a mí no me toca a lo personal decir bueno yo lo he entregado porque creo que esa persona no ha sido agradecida pero al siguiente debe seguir igual te pongo ejemplos de conectar con una persona para hacer networking o lo que sea y tú le presentas a una persona muy famosa le ayudas le das no sé qué no sé cuánto y esa persona no te da absolutamente ni siquiera las gracias dices he estado una hora de mi tiempo compartiendo mis contactos mi conocimiento para ayudarte en tu negocio y ni siquiera tú has sido capaz de dar algo en otra dirección entonces lo primero que te sale es decir pues ya no lo hago más con nadie más dices no no cómo voy a privar de lo que yo hago a personas que realmente pues puede ser interesante colaborar con ellos lo suyo es esta persona pues obviamente pues no tiene sentido seguir colaborando si es una persona que solo viene a quitarte cosas a que tú le entregues entonces ese sería mi aprendizaje el entregar pero intentar no quedarte vacío y no desilusionarte cuando algo no sale como tú quieres y evitar el ego y decir bueno pues es una persona que no somos compatibles en la entrega y en la recibir es una persona que está acostumbrada a recibir solo pero no entrega con lo cual no tiene sentido que siga habiéndole las cosas bueno cuéntanos esos lanzamientos que están ahí a pasar ya 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 pues ahora tengo fíjate estamos a qué fecha estamos que no sé ni en qué día 28 de abril 28 de abril ahora estamos en lanzamiento a través del reto para hacer un máster de marca personal y en este máster es en la sexta edición me imagino que en septiembre haremos otra y en esta sexta edición estamos haciendo una transformación de la persona esa evolución personal y profesional a través del método que hemos comentado varias veces ya y luego hay una edición de esta formación que se amplía estos son dos meses y medio de formación y tres de seguimiento para ver que la gente esté bien conectada con su proyecto y en paralelo la gente que lo quiera hemos puesto 21 profesores de diferentes temáticas o sea pero en plan Rubén Turienzo bueno me sale Mónica Galán seguido David Diarrovisco Isasa Weiss que es una influencer muy famosa Anso Pérez por confirmar Juan Aro una locura o sea 21 profesionales que van a darnos una clase maestra de una temática en cuanto a las finanzas el marketing las ventas la proyección el estilismo o sea 21 temas creo que van a ser 23 o 24 porque se asoma más gente para darnos clase a los alumnos una sesión de dos horas cada semana entonces todo su formación y luego cada semana imagínate que te viene Juan Aro cómo proteger tu patrimonio Fernando y Catalina Palacios que hablan de cómo gestionar tus finanzas personales para ahorrar y saber invertir cómo comunicar con Mónica Galán que hemos mencionado antes así con 21 profesores para desarrollarte cada semana en un ámbito entonces claro tu cabeza solo puede explotar en un buen sentido es decir de aquí a diciembre a finales de diciembre tener un conocimiento en muchas áreas y profundizar en las que tú necesites avanzar hay gente que dice no yo la comunicación bien vale pero en el tema de inversiones en el tema de cómo gestiones tu dinero cómo te relacionas con él entonces es uno de los proyectos el segundo que también conoces es el tema de cómo escribir tu primer libro he montado una editorial que se llama Editorial con Valores y es una editorial centrada en los escritores vale porque hay un negocio en el mundo editorial muy grande y a veces el que menos se beneficia en algunos casos suele ser el autor entonces hemos montado una editorial con las mejores condiciones para imprimir un libro para difundir un libro en toda España es decir puedes entrar a cero euros en la editorial no pagas nada y tu obra si pasa obviamente el filtro de cómo tiene que ser esa obra está en FNAC en la Casa del Libro en el Corte Inglés en Amazon en la tienda de Apple o sea en todas las tiendas digitales en España y en tres países fuera de España en habla hispana y no pagan nada y luego si quieren imprimir y dicen yo quiero una tirada de 50 libros en stock para que no se pida bajo demanda porque tarda un poco más el pedido pues el precio más barato posible para el autor y las ventas que se generan a través de esa editorial el autor se lleva el 70% de los beneficios porque hay otros contratos que son distintos y luego no hay permanencia si tú entras en la editorial y no te gusta la experiencia es un contrato abierto decir oye mañana me llama Planeta y me voy con Planeta pues totalmente la puerta abierta no es que te atamos no es que te cobremos un fijo o sea es quieres escribir un libro pues aquí tienes una forma de publicarlo solo tiene que tener tres cosas ¿vale? que el libro sea basado en la experiencia de la persona que el libro sea transformacional es decir que no sea motivador o de información o de divulgación sino que realmente tenga un proceso que cambie a alguien y tercero que la persona que vaya a ofrecerse el libro tenga habilidades para comunicar es decir hay gente que aunque no le guste o no mejor que no tenga esas habilidades que tenga la intención de hablar de su libro de hacer entrevistas porque si no es muy difícil venderlo entonces se trata de ayudar al autor a venderlo no publicarlo solo lo publicas luego se lo vendes a tus amigos y a partir de ahí empieza el trabajo ¿vale? que es empezar a vender libros para gente que no te conoce y para eso hay que trabajar con una marca personal entonces bueno la editorial es el segundo proyecto que tenemos y el tercero que te comento nada más es el de AlmaDigital.es que es una empresa de páginas web que es lo que yo he tenido toda mi vida pero orientada solo a marcas personales es decir una página web para una marca personal que es AlmaDigital.es y son los tres proyectos que me apasionan el tema de la formación de marca y estas dos empresas bueno pues yo de todas maneras dejaré todos los enlaces en la cajilla de abajo para que para que todos entren en la página web tuya entren directamente en los enlaces para que puedan acceder a estos todos los que estén interesados en los libros pues en los libros los que quieran desarrollar su marca personal su marca personal y que puedan contactar contigo y que y que bueno de una u otra forma pues conozcan un poquito más en profundidad todo lo que hace Rubén de verdad si estás en ese punto de tu vida en el que no sabes por dónde caminar en ese emprendimiento quieres desarrollar tu marca personal o quieres escribir ese primer libro te estás seguro que con Rubén estás en muy buenas manos y lo puedo decir en primera persona muchas gracias Rubén muchísimas gracias súper agradecida de que me hayas dedicado este ratito a mí y este ratito a la otra mirada y que sobre todo hayamos dejado esa otra mirada que yo quería dejar reflejada de que tenemos que tener una marca profesional pero detrás de esa marca profesional estamos nosotros que somos personas y como personas tenemos que desarrollarnos y creceré nuestra parte profesional crecerá tanto como crezcamos nosotros como personas tal cual para mí es un placer Faina y nada muchísimas gracias por la invitación y me he sentido se me pasa muy rápido me he sentido muy a gusto y me ha gustado bueno yo la verdad que tengo que decir que acabo de tirar el reloj y digo Dios mío que llevamos un montón de tiempo pero yo seguiría aquí un rato más y yo también pues muchísimas gracias Rubén muchas gracias bueno pues otra semana más y esta semana súper emocionada de haber compartido este ratito con Rubén Martín esa otra mirada que tenemos que hacer a la hora de desarrollar nuestra parte profesional es muy importante el cómo podemos reinventarnos reinventarnos nosotros primero desde nuestro ser para poder después hacer y sobre todo podernos conectar con esa coherencia que hablábamos con Rubén la importancia de que nuestra marca profesional esa marca personal que tenemos que desarrollar la llevemos a ese yo interior a qué quiero que los demás vean de mí que en qué me puedo diferenciar en mi marca personal del resto y sobre todo ser conscientes de que nuestro crecimiento empresarial va en función de cómo crezcamos nosotros como personas cada vez está más de la mano que con lo que crezcas tú a nivel personal es lo que va a crecer tu emprendimiento tu empresa y Rubén desarrolla esa marca esa marca personal desde el corazón desde el alma desde quién eres desde descubrir qué creencias te están limitando desde descubrir esos valores esos talentos esas fortalezas esas debilidades para realmente realmente hacer una marca que esté conectada con tu ser y que cuando las personas entren realmente conecten contigo conecten con la persona que eres y que a través de lo que eres desarrollas esa profesión entonces yo soy siempre cuando hago conferencias hago trabajo a nivel personal el qué tengo que hacer y quién tengo que ser para hacer porque muchas veces estamos en el hacer constante y nos olvidamos del ser y en el ser está todo en quién tengo que ser para hacer en quién me tengo que convertir para hacer aquello que quiero hacer y que pagar el precio pagar el precio que tenemos que pagar sudar la camiseta cada día saber para qué quiero conseguir eso para qué nuestro para qué para que nuestra parte personal también empuje a la parte profesional y eso es muy importante tenerlo como engranado engranar todas esas piezas que las hace Rubén muy estructurado y muy en concordancia en una cosa con la otra para realmente descubrirte tú redescubrirte tú y conectar tu yo personal interior con tu desarrollo profesional y poder crear esa marca que realmente vaya unida de la mano una con la otra la parte personal y la parte profesional por eso quería traerlo aquí a la otra mirada para darle esa perspectiva diferente ¿no? cómo crear una marca personal desde tu ser desde siendo tú de redescubriéndote de reinventándote y de sacando la mejor versión de ti para tener ese éxito profesional y que tu marca realmente tenga esa esencia ese brillo de salud y eso la verdad que Rubén es un experto en unir ese desarrollo personal con ese desarrollo profesional espero que te haya gustado tanto como a mí y haberme sentido súper cómoda con él y me he quedado con ganas de estar más tiempo con él así que muchísimas gracias por estar cada semana ahí por estar al otro lado por apoyarme por acompañarme y por arriesgarte y ver la vida desde esa otra mirada te mando un abrazo enorme y nos vemos en la próxima entrega chao